¡Hola chicos de cuarto! ¿Cómo están? Soy su profesor Víctor y estoy aquí, nada menos y nada más, para festejar... ¡Oye, es día del abuelito! Muchas bendiciones a todos los abuelitos y abuelitas que yo los bendiga porque quieren tanto a los nietos. No, eso no. Perdonen, perdonen. No, 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 no. ¿Cómo creen? Bueno, estoy aquí para festejar lo que es su... ¡Feliz Día del Niño! Sí, claro que sí. Estoy muy emocionado porque, quieran o no, aunque los extraño mucho, sé que esto de el Día del... ¡Es el Día del Niño! Nunca va a pasar de embalde. Y bueno, estoy contento porque ustedes pues están esforzando, echándole muchas ganas a todo y que siga la buena vibra con ustedes. Quiero primero mandar saluditos a todos mis alumnos de cuarto grado. Sí, a todos. Y empiezo con las niñas. Bueno, le mando saluditos a Emma. A ver, todos saluden. ¡Hola! Le mando saluditos a Adriana. ¡Hola, Adriana! Le mando saluditos a Rena. ¡Hola, Rena! Le mando saluditos a Dana. Le mando saluditos a Sofía Sanemín. ¡Hola, Sofía! Le mando saluditos a Ayn Senyase, que nos está viendo desde muy lejos. A todas ellas les mando muchos saludos. Alumnito de cuarto, las extraño mucho. Y yo sé que algunas me han de extrañar. No, creo que no, ¿verdad? Bueno. Y ahora les mando saludos a los niños. No, a los niños no les voy a mandar saludos porque me caen gordos. No es cierto. No es cierto. Claro que sí. Los quiero mucho también a los niños de mi grupo de cuarto. Y bueno, le mando saluditos a Cristian. Le mando saluditos a Luis. Iker, ¿cómo estás? A Javier, ¿cómo estás, Javier? Espero que aparezcas por allí. Bueno, le mando saluditos también a Juan. Juanito, ¿cómo estás? Y te mando saluditos a ti, Carlos, que también... ¿Dónde andas? Pero bueno, saludos a todos. Bueno, después de haberlos saludado a todos, también hay que saludar a... No, a ese no hay que saludarlo. Bueno. Estoy muy feliz, muy contento porque este programa está dedicado para ustedes. Sí, para ustedes. Para que se diviertan un poco allí en casita y no se encierren en la moto. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ya. Monotonía. También yo me equivoco. Los profesores también se equivocan. Bueno, ahora quiero contarles un chiste. También ustedes pueden compartir chistes. Ahora son evidencias divertidas Las que me pueden enviar Compártanme un chiste ahí ya sea en audio O en video Que ustedes se sepan y que nos puedan hacer reír Bueno, es un chiste que tiene que ver con Flatulencias ¿Verdad? Bueno, no soy muy bueno contando el chiste Pero ríanse por favor O finjan que se están riendo Ahí les va el chiste Bueno, es una competencia de flatulencias Para ver quién aguanta Entonces, ¿contra quién son esas flatulencias? Contra un zorrillo Sí, contra el olor de un zorrillo Juchala ¿Y quiénes van a competir? Pues obviamente siempre en los chistes aparecen los franceses Los gringos Y sobre todo los otros Los mexicanos que somos siempre Bien ganadores en los chistes Y comienza el chiste así Están en la competencia todos Y comienzan a decir, a ver, se les va a dar un Un súper, pero súper, súper millonario premio Al que aguante más flatulencias De el zorrillo Que está en un cuarto hermético Completamente sellado El que aguante más El que aguante más tiempo Va a ganar ese premio millonario Y pues muy emocionados Todos los dos extranjeros Que van a competir Y obviamente el mexicano Pues está más tranquilo Así que muy confiado Primero comienzan a preguntar ¿Quién es el valiente? Y entonces levanta la mano el gringo Yo ser valiente Yo ser el que voy a ganar el premio Para aguantar las flatulencias De el zorrillo Ok, ya lo pasan al gringo Este, yo poder ganar Yo soy muy fragón Porque conmigo está el presidente Trump, 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 Trump El gringo lo meten con el zorrillo Y comienzan a pasar los minutos Treinta minutos Comienzan a pasar las horas Una hora Dos horas Tres horas Cuatro horas Y ¡tras! Se abre la puerta Y sale disparado el gringo Y dice Yo no poder aguantar Olor del zorrillo Horrible, horrible Horrible, horrible Ahora el francés El francés decidió poder Vencer a ese zorrillo apestoso Y va el francés entonces Igual lo cierran herméticamente En ese cuarto Y comienzan a pasar los minutos Las horas Todos se emocionan Porque pasa un día ¡Wow! El francés está aguantando Más que el gringo Un día completo allí Con el zorrillo Un día cinco horas Seis horas Y sale Zúmbale con la puerta Y sale No poder aguantar el zorrillo El zorrillo Fúchala Entonces pues ya nada más queda El mexicano Entonces en eso Agarra Y al que dirige el concurso Le dice Yo sí le voy a entrar Pero necesito Que me den una latita de frijolitos Por favor El que dirige el evento Dice Una lata de frijoles Pero pues está bien Denle al mexicano Su lata de frijoles Y entonces ya Se los come El mexicano Bueno ahora sí Con su permiso Con su permiso Y un saludo a la banda Va para allá Los encierran a los dos Herméticamente igual Y comienzan igual A pasar los minutos Comienzan a pasar las horas Y comienza a pasar un día Y luego otra vez Comienzan a pasar los minutos Luego las horas Y se comienzan a sorprender Porque resulta que pasa un segundo día Luego un tercer día Cuarto día Y ya llevan allí Más de 10 días Y están sorprendidos Porque no ha salido Para nada el mexicano Hasta piensan que a lo mejor ya sé Ya sé Pepe no No es cierto Y entonces pasan bastantes días Llega un mes Dos meses Tres meses Se abre la puerta Y todos sorprendidos allí Pues claro Pensando que va a salir el mexicano Todo zumbado y mudo Y que sucede Que sale el zorrillo Y dice Ay yo ya me voy de aquí Porque no aguanto Los flatulencios Del mexicano Bueno chicos Ojalá les haya gustado El chiste Y ahí pónganme una calificación También se vale Que me reprueben Bueno Vamos a pasar algo No, no serio Pero está más dirigido A sus papás Si es una declamación Sobre ¿Qué es un niño? Ojalá lo puedan escuchar Con sus papis Así que Ahorita regresamos ¿Qué es un niño? Los niños vienen en tamaños Pesos y colores surtidos Se les encuentra donde quiera Encima, debajo, dentro, fuera Trepando, colgando, corriendo, saltando Las mamás los adoran Las niñitas los odian Las hermanas y los hermanos mayores Los toleran Los adultos los desconocen Y el cielo los protege Un niño Es la verdad con la cara sucia La sabiduría con el pelo desgreñado La esperanza del futuro Con una rana en el bolsillo Un niño tiene El apetito de un caballo La digestión de un traga espadas La energía de una bomba atómica La curiosidad de un gato Los pulmones de un dictador La imaginación de Julio Verne La timidez de una violeta La audacia de una trampa de acero Y el entusiasmo de una chinampina Le encantan los dulces Las navajas, las sierras La navidad Los libros con láminas El chico de los vecinos El campo, el agua En su estado natural Los animales grandes Los animales grandes Papá Los trenes Los domingos por la mañana Y los carros de bomberos Le desagradan las visitas La doctrina La escuela Los libros sin láminas Las lecciones de música Las corbatas Los peluqueros Las muchachas Los abrigos Los adultos Y la hora de acostarse Nadie más se levanta tan temprano Ni se sienta a comer tan tarde Nadie más puede embutirse en el bolsillo Un cortaplumas oxidado Una fruta mordida Medio metro de cordel Un saquito de tabaco vacío Dos caramelos Seis centavos Una onda Un trozo de substancia desconocida Y un auténtico anillo supersónico Con un compartimento secreto Un niño es una criatura mágica Usted puede cerrarle la puerta del cuarto Donde guarda las herramientas Pero no puede cerrarle la puerta de su corazón Puede echarlo de su estudio Pero no puede echarlo de su mente Todo el poderío suyo se rinde ante él Es su carcelero, su amo, su jefe Es un manojito de ruido Con la carita sucia Pero cuando usted llega a su casa por la noche Con sus esperanzas y sus ambiciones hechas pedazos Él puede remediarlo todo Con dos mágicas palabras Hola papito ¿Qué les pareció? Bueno, el que lo recita es una personita llamada Enrique Rambal No es ni de su generación y tampoco de la mía O sea, ya tiene bastante tiempo Pero es un poema que ojalá les haya hecho reflexionar a ustedes Sobre todo papitos Regresando Yo quisiera también ver Sus peinados locos Que están allí programados Entonces Ojalá manden una foto de su peinado loco Si quieren, si pueden No se preocupen Viendo otro tema Les mando un cordial saludo A todos aquellos profesores Y estamos aquí Celebrando el ¡Feliz día del niño! ¡Pásala bien amiguito! Por supuesto, también les mando muchos saludos a la maestra, a la directora A nuestros directivos Al profe Abraham Y a la maestra Elia Les mando muchos saludos maestras, compañeras de trabajo Y ahorita hablando de esto, de los saludos Hay algunos que los quieren saludar chicos Sí, chicos de cuarto ¿Qué tal amigos de cuarto año? Los saluda su amigo Luisito Comunica Hola, soy Yoya Y les mando muchos besos de amor Hola cuarto año Desde aquí, desde Spliffy Los saluda Homero Simpson Arnold Schwarzenegger Los saluda Cuarto grado Yo les mando un cordial saludo Felicidades en su día Del niño y de las niñas también Los saluda Arnold Schwarzenegger Vean mis películas por favor Ya está la vista, babies Hola, soy Kenoman Saludos niños de cuarto ¿Qué tal amigos? Soy Nicky Mouse Y felicidades en su día Chicos de cuarto ¿Qué tal? Soy su amigo Luisito Aquí desde España Un saludo Cuarto grado Hola profesor Victor Y pues algunas felicitaciones A ustedes Chicos de cuarto Sigan echando ganas Sigan echando ganas A todo lo que tengan que hacer En la escuela Hasta luego amiguitos Hola mi gente Mi gente Mi gente Los saludo Para nada más anunciarles Que a nivel nacional Los quiero felicitar Como su presidente El PG En su día Chicos de cuarto Chicos de cuarto grado Yo a nivel nacional Los felicito Por ser el mejor grupo Del año Felicidades judías Mis Mis chavales Y les mando Un saludo Presidencial Mi gente ¿Cómo ven esos saludos? Interesante todo eso Que nos informaron Es Diversión Absoluta Ahora pues Una melodía Dedicada a ustedes Espero que les guste Y corre Melodía Sé un autronauta Sé un piloto Sé una científica Sé un superhéroe Sé un dragón Sé siempre un niño Con la capacidad De maravillarse O lo sencillo Y mágico De la vida Feliz día De los niños Y niñas Ok Espero les haya gustado Esta melodía Es dedicada Solamente a ustedes Chicos de cuarto Ahora vamos A utilizar un poco Nuestra habilidad Verbal Componiendo palabras Basándonos En nuestro nombre Yo los reto A que hagan eso Allí en casita Y la primera Es rena Que creen Que se les ocurre Con el nombre De rena Ajá Corre tiempo Díganme Díganme ejemplos Por favor Bueno Hay una Que es Renacida Renacida Sí Otra Renacimiento Muy bien Otra Renaranja No, cierto Esa no Renaranja No Ahora con mi Alumnito cristian Cristianización ¿Verdad? Cristianización Ahí está Otro Piénsenle Cristero Sí, claro que sí Y cristiano Cristalización Podría ser Crisóstomo Bueno, es otro nombre Crisóstomo Y así puede haber varios ¿Verdad? Ahora con el nombre Ema Emancipar Emanar Emanar Con Sofi Pues sofisticada O sofisticado Sofismo Investiga en esas palabras También se vale Si no se puede Con palabras Lo pueden hacer Con personajes Artistas O alguna celebridad O algún personaje De la historia Por ejemplo Juan Con Juan Pues Juan Escutia ¿Verdad? Juan de la barrera Este No sé Con Carlos Carlos también se puede Carlos Magno Carlos Quinto El de los chocolates Dana Pues algún artista De Dana Dana Paola ¿Verdad? Javier Javier ¿Verdad? Javier Alatorre El de los noticieros Javier Alatorre ¿Cómo no? Y así No se me vienen Otros a la cabeza Pero pueden ir Armando Con su propio nombre Ya sea palabras O algún personaje ¿Verdad? De la televisión De la TV Ahí se les pueden Ocurrir más Ahí en casita Hola Soy amigo De los chicos De Cuarto Grato Me dijeron Que aquí van a celebrar Su día No No puede Es fiesta privada Quiero entrar Que no entiende Es privado Lárquese Yo volveré Bueno Yo sé que no pueden salir A la playa No pueden salir A los balnearios Ahorita no podemos Estar En donde haya Aglomeración De personas Pero Si en casa Lo pudieron Si tienen espacio Si tienen ahí un patio Pues a lo mejor Sus papás tienen Un alberca inflable Y ojalá Se hayan divertido En estas vacaciones Que pasaron De Semana Santa Yo también me divertí Bueno No mucho Pero si me divertí Entonces Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Chicos Estudien mucho Echenle muchas ganas Yo sé que pueden Por favor chicos No claudiquen Esa palabra Investíguenla Que es claudicar Y Les deseo lo mejor Los quiero mucho De veras Y les dedico estos stickers A todo mi grupo Exactamente A todo mi grupo Les dedico estos stickers Echenle ganas Siguen echandole ganas Cuídense mucho Que Dios los bendiga Y nos estamos viendo En la próxima Hasta luego Chicos de cuarto Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!